No tengo aquí riqueza Siempre pobre viviré Pero tengo sus promesas En oro andaré Andaré por las calles De esa ciudad hermosa Donde allá nunca viejo me haré Y aunque en la tierra Siempre viva muy pobre En oro un día andaré Andaré por las calles De esa ciudad hermosa Donde allá nunca viejo me haré Y aunque en la tierra Siempre viva muy pobre En oro un día andaré Música La vida es muy corta La historia va a acabar Música Pero te espero En el cielo Música En calle de oro Música Andaré por las calles De esa ciudad hermosa Donde allá nunca viejo me haré Música Andaré por las calles Andaré por las calles De esa ciudad hermosa Donde allá nunca viejo me haré Música Y aunque en la tierra Siempre viva muy pobre En oro un día andaré Música 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 Caminos que ya anduvimos Es imposible Volver a andar Música Música Yo era un pecador Del mundo Hoy me arrepiento No vuelvo atrás Música Música Encontrado el camino El que me puede A mi salvar Música Música Hoy camino con mi Cristo Música Hoy camino con mi Cristo Y en oración Voy a soltar Música 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 Pensaba que yo podía Todo en el mundo Todo en el mundo Fue resolver Música Música Sin saber que había un Cristo El que me daba De su poder Música Música Hoy canto glorificar Glorificar Su gran poder Música Música Porque si no tiene a Cristo Música Porque si no tiene a Cristo Porque si no tiene a Cristo Música Nada será Música Usted sin él Música Música Cantamos a Cristo Porque Dios es real Música Bendito es su nombre Bendito es su nombre Su gracia Él nos da Música Música Gracias le damos Padre celestial Por tan lindos dones Que tú nos viniste a entregar Música Música Santo, santo es tu nombre Santo, santo es tu nombre Toda esa honra Toda esa gloria Toda esa gloria La mereces tú Todo lo que somos Y lo que tenemos Te damos las gracias Por lo que tú has hecho Mi Señor Jesús Música Santo, santo es tu nombre Toda esa honra Toda esa gloria La mereces tú Todo lo que somos Y lo que tenemos Te damos las gracias Por lo que tú has hecho Mi Señor Jesús Música 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 Así seguiremos Alabando su nombre Aquí en esta tierra Y en el más allá Todos los creyentes Todos los salvados Por el rescatado Por el rescatado Cantaremos Cantaremos Ya Música Santo, santo es tu nombre Toda esa honra Toda esa gloria Toda esa gloria La mereces tú Todo lo que somos Y lo que tenemos Te damos las gracias Por lo que tú has hecho Mi Señor Jesús Música Música Santo, santo es tu nombre Toda esa honra Toda esa gloria La mereces tú Todo lo que somos Y lo que tenemos Te damos las gracias Por lo que tú has hecho Mi Señor Jesús Música 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 El camino en que andas Es el camino ansio Pues tienes libertad De hacer lo que tú quieras Deleítate en las cosas Que te ofrece este mundo Pero al fin del camino La muerte hallarás Música Cristo te invita Andar por el camino Que te lleva a la vida Y a la felicidad Música Pues te lo dice San Juan 14 6 Que yo soy el camino La vida y la verdad Música Cristo te invita Andar por el camino Que te lleva a la vida Y a la felicidad Música Pues te lo dice San Juan 14 6 Que yo soy el camino La vida y la verdad Música Música Los deleites del mundo Todos son pasajeros Pues todo lo que miras Pronto terminará El hombre va pasando El hombre va pasando Como la flor del campo Pero el que está en Cristo Vida eterna tendrá Música Cristo te invita Andar por el camino Que te lleva a la vida Y a la felicidad Y a la felicidad Música 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 Pues te lo dice San Juan 14 6 Que yo soy el camino La vida y la verdad Música Música De las montañas De mi señor Vienen bajando Ríos de amor Son cristalinos Y frescos son Sacian la vida Del caminante Que al cielo va Música Corre agua viva Que mi alma sedienta Está Quiero de ti beber Corre agua, corre Música Música Oh manantial de amor De tu fuente Señor Que es hacia todo Aquel Que de sus aguas Quieren beber Música Muchos la buscan Sin encontrar Sin encontrar Beben otra agua No quita el sed Pero mi amigo La encontré En Jesucristo Ven, ven ahora Te saciará Música Corre agua viva Que mi alma sedienta Está Quiero de ti beber Corre agua, corre Música Música Oh manantial de amor De tu fuente De tu fuente Que es hacia todo Aquel Que de sus aguas Quieren beber Música 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 Día del juicio Ya se acerca Pronto Pronto amanecerá Música 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 Mi querido hermano Cuando acabe el mundo Estarás tú listo Y seguro en Cristo A toda las rocas A que de la muerte Música Ven a Cristo el Salvador Música Cuando el día Amanezca Sobre el mundo En su pavor Música Río fuentes Y montañas Se hallarán Mi querido hermano, cuando acabe el mundo, estarás tú listo, y seguro entristo a la roca cure, antes de la muerte, ven a Cristo el Salvador. Música Pecadores y los salvos, cada cual va a su hogar, a los suyos, Cristo lleva, salvo por la eternidad. Mi querido hermano, cuando acabe el mundo, estarás tú listo, y seguro entristo a la roca cure, antes de la muerte, ven a Cristo el Salvador. Mi querido hermano, cuando acabe el mundo, estarás tú listo, y seguro entristo a la roca cure, antes de la muerte, ven a Cristo el Salvador. Ven a Cristo el Salvador, ven a Cristo el Salvador. Música El mundo es una prisión, donde yo estuve cautivo. Música Ni mi padre, ni mi madre, sacarme de ahí pudieron, solo grito con su amor. Música Por mi pago en un madero, el día que a mí me salvó, me sacó de una taberna. Música Donde me encontraba preso, él fue y rompió las cadenas, prometió hacerme feliz. Música Y darme la vida eterna. Música Música Él amó tanto a este mundo, que dio lo que más quería, sacrificó a su hijo amado, por el amor que sentía, hacia un pueblo sin entrañas. Música Que está preso todavía Música Música La gente que frecuentaba, me presentaba su amor. Música Era pura hipocresía, de aquí el mundo pecador, solo mi Cristo me halló, él fue mi libertador. Música Música Él amó tanto a este mundo, que dio lo que más quería, sacrificó a su hijo amado, por el amor que sentía, hacia un pueblo sin entrañas. Música Que está preso todavía Música 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 A un lugar tan precioso, donde no hay que luchar, a un lugar tan precioso, donde no hay que luchar. Música Música Ahora soy muy feliz, tengo promesas de amor, ahora soy muy feliz, tengo promesas de amor. Música 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 Yo sé que Cristo prepara, una mansión celestial. Música Música Para que vivan las almas, en un lugar especial, para que vivan las almas, en un lugar especial. Música 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 Viene el día en que terminen, todas mis luchas aquí, viene el día en que terminen, todas mis luchas aquí. Música Música Hay un lugar, un lugar tan precioso, donde por siempre voy a vivir. Música Hay un lugar, un lugar tan precioso, donde por siempre voy a vivir. Música 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 A los hombres convencía, que el poder de Dios tenía, todo el mundo de él sabía. Música 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 Cuando yo que ahí pasaba, cuando yo que ahí pasaba, un señor y que sanaba, el tramo con toda el alma. Música 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 Angustiada, una madre lloraba. Música 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 Quiero andar, mi señor, por tu senda de amor, elevándome más y más. Música 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 Por doquiera impartiendo alegría y solaz, pero lleno de tu bondad. Música Música Mi sendero de amor llena hoy, que tu espíritu guíe mis pies. Música Música Y que siempre al andar llene usted de su amor, el camino por donde yo voy. Música 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 Teme cerca de ti, oh mi buen salvador, no permitas jamás, jamás. Que yo vaya sin luz, sin destino y sin paz Llena mi alma de tu santidad Mi sendero de amor llena hoy Que tu espíritu guíe mis pies Y que siempre al andar llene a ustedes su amor El camino por donde yo voy Quinta esas manchas y esas arrugas Viste tu traje de santidad Si tu descuidas tus vestiduras Con el Señor tu no te irás Esas arrugas y esas manchas Son esas cosas que no quiere dejar No ves que ensucias tus vestiduras Tu traje blanco de santidad Cristo ya dijo en su escritura Su libro santo que es la verdad Quiero una iglesia sin manchas ni arrugas Pronto el Señor viene a buscar Quiero una iglesia sin manchas ni arrugas Pronto el Señor viene a buscar Déjalo todo No te detengas No te detengas No te detengas Porque muy pronto Tardecerá Limpia tu vida De esas basuras Mantente siempre en santidad Cristo ya dijo En su escritura Su libro santo que es la verdad Quiero una iglesia sin manchas ni arrugas Pronto el Señor viene a buscar Quiero una iglesia sin manchas ni arrugas Pronto el Señor viene a buscar Música 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 Tienes que ser probado Como se prueba el oro Primero por el fuego Música Y tienes que luchar También tienes que orar Para que Satanás no te vaya a derrotar Música Dios dijo en su palabra O sea es necesario Pasar por todas las pruebas Música Ser fiel hasta la muerte Y pelea en la batalla Que Dios está contigo Donde quiera que tú vayas Música El diablo está vencido Y la victoria es nuestra Música Oh gloria, aleluya Cuán grande es nuestro Dios Música Si Dios es con nosotros Vos quien contra vosotros Y nada de este mundo Me apartará de Dios Música Música También mi pronto auxilio También mi pronto auxilio En las tribulaciones Música A él sea la gloria También toda victoria Por su infinito amor Y su misericordia Música El diablo está vencido Música Y la victoria es nuestra Música Oh gloria, aleluya Cuán grande es nuestro Dios Música Si Dios es con nosotros Quien contra vosotros Y nada de este mundo Me apartará de Dios Música 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 Música